se recuerdan que hace días comentábamos en uno de nuestros vídeos que había una lucha una pugnacidad entre el comandante de la afu su luz ni y el presidente volodomir se recuerdan bueno esa lucha parece que sigue porque aparentemente aparentemente volodomir ya terminó esa discusión en el sentido de que va a seguir enviando gente del lado izquierdo del nieper del lado derecho donde ellos están a la otra frontera del lado del lado izquierdo donde están los rusos hace pocas horas enviaron a un grupo élite un grupo especial de las fuerzas armadas de ucrania a desembarcar para tratar de sabotear todo lo que se pudiera hacer en la línea del frente trataron lo intentaron atravesar el nieper desde la derecha hacia la izquierda y allí fueron destruidos completamente ya confirmada la información por el ministerio de la federación a través de igor con la chenkov que es su portavoz y allí fue un fracaso rotundo otro fracaso rotundo que el bólogo mira está enviando a su gente a una picadora porque ya le dijo su luz ni que no era posible que era muy difícil dada la situación también días antes de hoy enviaron otro grupo de asalto pero esta vez fue por kimbun speed y allí también igualmente fueron derrotados bajo fuego de artillería bajo seguimiento y control que se le están haciendo las fuerzas armadas de la federación entonces está esta vez insistieron por otro lado por otra vía y fracasaron rotundamente fracasaron este desembarco no llegó a su fin fueron destruidos todo ese grupo de desembarco pueden ser fuerzas muy especiales pero están expuestos al fuego de artillería bien sea en la mañana en la noche a cualquier hora los rusos tienen allí muy buenas delimitaciones y ubicaciones sobre todas las cosas y todos estos grupos de asaltos y grupos de sabotajes que vengan desde la línea derecha del nieper hacia la izquierda probablemente van a tener un destino similar así que estas discusiones que ya nosotros les habíamos enterados deben deben continuar o están continuando en su luz ni y voló dormir porque es necesario para la propaganda mostrar algún trofeo mostrar la resistencia y tratar de ellos verse que han que han conquistado la otra línea izquierda de gerson vamos vamos a dejar el vídeo hasta aquí para esperar nuevos detalles nuevas informaciones pero eso está caliente allí en esa línea de gerson lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima